Con la fin llegas a Dios, con la música llegas al cielo, prepárate, 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 DJ del Nuevo Milenio. ¡Aplausos! No tenía nada de Corintios 13, le tranchó a su vida, causó mil heridas y nunca le regaló amor, ¿qué te parece? Y desaparece el que tú coheses, que no tenía nada de Corintios 13, le tranchó a su vida, causó mil heridas y nunca le regaló amor, ¿qué te parece? Es un príncipe azul, eso es broma, lo único que tiene azul es la gorra de Oklahoma. No te es sincero, no trabaja el tipo, es un vago, él no es un príncipe, en realidad él es un mago. Esto es todo lo que promete, es un espejismo, si le pide algo formal, hace actos de escapismo. Ortiz dice que es capaz de pelear contra un imperio, pero no es capaz de darte a ti un compromiso serio. Es física y la mente son dos cosas aparte, aquel que no ama a Dios, es incapaz de amarte. El galán no es aquel que bonito se peina, sino aquel que ama a Dios y te trata como rey. Desaparece el pitufo ese, que no tenía nada de Corintios 13, le tranchó a su vida, causó mil heridas y nunca le regaló amor, ¿qué te parece? Y desaparece el pitufo ese, que no tenía nada de Corintios 13, le tranchó a su vida, causó mil heridas y nunca le regaló amor, ¿qué te parece? Ahora madre de un nene, el body no te mantiene, consecuencia de haber caído en sus redes. Se esconde, siempre te esquiva, ya no te encuentras atractiva, pero hay uno que te amó aún en tu travesía. Fue el único que te dijo que te podía dar, verdadero amor y no te ponía a soñar. Pero preferiste desenvolverte con aquel, el hombre, el que tiene el palabreo, el mazón, el el ticterito en la calle, en la pesadilla viviente, el que más gatillo jala, el que controla el ambiente. Con tantas cualidades, pero no pudo hacerse cargo, del tira el niño, él ya fue volando. Entra ahora en tu abocento y cerra la puerta, el padre que vengo secreto a ganar a tu encendaz. Concide firme en el camino y no te detengas, el te hará fuerte pa' que aguantes todo lo que vendrá. Yo marco la diferencia con lo que hago, entro a mi cuarto, cierro la puerta y ahí lo halago. A veces me tiro en rodillas y me quedo callado, le pido perdón por todas esas veces que le he fallado. Ahí he costado, agarro mi libreta, mi mente se va afuera de este planeta. Comienzo a escribir lo que en tu corazón penetra, y intimo con el padre y él me da la letra. Impresionante que todo lo que diga termine en consonante, nunca voy atrás, siempre voy hacia adelante. Intimo con el padre, eso yo lo hago constante, deberías hacer algo semejante. Entra ahora en tu abocento y cerra la puerta, el padre que vengo secreto a ganar a tu encendaz. Concide firme en el camino y no te detengas, el te hará fuerte pa' que aguantes todo lo que vendrá. Conjalo suave que yo le meto, ya yo no temo a ningún reto. Yo te lo digo, tengo mis secretos, te puedo decir que en ti me discreto. Tenemos llamados, estoy preparado, fui que le quito, estoy bendecido. No cabe la duda que no me supera, tengo los guardias que no la pera. Sigo tranquilo, no me detengo, voy paso a paso que si me mantengo. Yo me edifico, no entretengo, por eso ese espíritu sigo sintiendo. Tú no estás viendo lo que yo estoy viendo, por eso es que tú no me estás entendiendo. Sigue el consejo pa' que llegue al viejo, te guíe ese espíritu y no tu reflejo. Venir a su pie, yo creo que ya es hora, no te creas que te la sabes, no vas. Por eso es que a mí no me falta nada, estoy donde fluye, donde no se acaba. El caja ahora estamos en toque, cierra la puerta. El padre que ve en los secretos atranará tu sentado. Consigue firme en el camino y no te detengas. El padre que ve en los secretos atranará tu sentado. Consigue firme en el camino y no te detengas. Que te hará fuerte pa' que aguantes todo lo que te encanta. Oye, en Mateos capítulo 6, versículo 6 dice Más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta Ora a tu padre que está en los secretos Y tu padre que ve en los secretos te recompensarán público Este fue el prima, el que menos esperaba Alexón, no, 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 no. Alexón, no, 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 no. No tengo que esconder de la ley, de la ley, de la ley. No tengo que esconder de la ley, de la ley. Esa, me lo voy a hacer de la zona. Oye, me voy a hacer de la. ¿Cómo es? Yo no vengo a emocionarte, tampoco vine a activarte, yo vine a edificarte, pa' que esto no te aparte, yo ni que esto no es. Yo no vengo a emocionarte, tampoco vengo a activarte, yo vine a edificarte, pa' que esto no está aparte, yo lo tiene como que. Lo que consumo es sano y no bota humo, que no bota humo, no me pone de lado a lado, ni tampoco me deja los ojitos colorados, de mucho menos me deja pelado, ni tampoco me pone más jalao. La consumo cuando quiera, sin miedo a una sobredosis, sin miedo a una garrotera, me mantiene vivistejoleando, no me pone a ver las vacas volando, no es por nariz, tampoco por pena, pa'l corazón y esto no envenena. No me tengo que esconder de la ley, es más, se la comparto si me dan el break, te di ni idea de esto que consumo, y no la cambio porque, esto que consumo, es sano y no bota humo. ¿Cómo es? Que no bota humo, no me pone de lado a lado, ni tampoco me deja los ojitos colorados. Yo no vengo a emocionarte, tampoco vengo a activarte, yo vine a edificarte, pa' que esto no está aparte, yo lo tiene como que. Me da vida y no muerte y quiero más, si estoy sediento seguro que me va a saciar. Me da vida y no muerte y quiero más, si estoy sediento seguro que me va a saciar. Lo que te presento, me ha mantenido contento, y me funciona en todo momento, quieres saberlo me dices tú, no es poca, tampoco mafú, se llama Jesús, el que murió en la cruz pa' que te salvara tú. Esto si que brega, yo te lo digo right through, así que tranquilo que no se suba, te sumo, y utilízala porque, esto que consumo, es sano y no bota humo. Que no bota humo, no me pone de lado a lado, ni tampoco me deja los ojitos colorados. Yo no vengo a emocionarte, tampoco vengo a activarte, yo vine a edificarte, pa' que esto no está aparte, yo lo tiene como que. Me da vida y no muerte y quiero más, si estoy sediento seguro que me va a saciar. Me da vida y no muerte y quiero más, si estoy sediento seguro que me va a saciar. Me da vida y no me deja los ojitos colorados. Hace un tiempo atrás me creí tus mentiras y pensé que tu buenito era amor Y le fusioné entre ti con la vida, todo comenzará por una razón Y es por ti, que pido mi vida y me siento estancado Y es por ti, que he sido viviendo en el pasado Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Tu huevo y tus mentiras Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó La etapa que tenía Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Tus pies y no caigo más Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Ya se acabó, no vuelvo a mirar atrás Intentaste confundirme y jugar conmigo nada ¿Cómo quieres que me quede aquí dejándote hacer lo que quieras? Yo lo siento, pero así no se va a hacer, no Así es que es difícil tomar mis decisiones Decir que no al mundo y romper mil corazones Tratar de darle espalda a lo que me rodea Llenarme de un espiritual, dejar la carga fuera Pues es más importante para mí encargarme de lo eterno Hacer lo que se debe ignorando lo que siento Sabiendo que al final si llegara será perfecto Y si no llega en gloria a él quizás no es el momento Pues entiendo que hay procesos, niveles que alcanzar Áreas que madurar, escalones que escalar Lo que yo decida hoy determinará mi futuro Y si decido por mí mismo mi futuro será oscuro Es que hay errores en la vida que nos llevan a tomar decisiones negativas Cosas del destino fuera de lo divino Y por nuestro propio yo no salimos del proceso Solo yo la técnica, una clave, una solución Para ir en el senso y a la perfección Es guardando su palabra, vivirla como en onda Y así llegaremos a un día mejor Pero ahora cancelamos, sus planes los anulamos En el nombre de Jesús, todo queda en el pasado Contigo yo no vuelvo a caer, miraná Contigo yo no vuelvo a caer Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Tu trampa Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Tu última Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Los planes que tenías, tu reguito y tus mentiras Eso se acabó, eso se acabó, se acabó En conclusión no es lícito que nos contaminemos Y al final todo lo que existe y veces pasajero Seamos sabios y tomemos buenas decisiones Por lo que quieres se aguanta tus emociones Porque en la vida no se puede vivir sin un propósito Y Dios nos ha llamado para que seas un fracaso Olvida el que dirán las apariencias que te engañan Verás como se caen sus planes y sus actimas Hace un día atrás me creí tus mentiras Y pensé que tu vaguito era amor Y reflexioné y entendí que en la vida Todo pasa por una razón Y es por ti Que mi vida me siente estancado Y es por ti Que sigo viviendo en el pasado Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Tu juego y tus mentiras Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó De la etapa que tenías Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó Se acabó Y te ayude si no caigamos Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Esto es lo joven y satanás vino a matar, a gustar y a destruir Y pone cosas en nuestro camino, pero lo combatimos guardando la palabra A veces el mundo rechaza la iglesia pero recibe a Jesús Ignora nuestro mensaje pero quiere en su luz Será porque en vez de condenar Jesús amaba, será porque en vez de rechazar abrazaba Si el mundo rechaza la iglesia y recibe a Jesús, seamos Jesús Ven conmigo ya no temas ya no llores, hoy vienen días mejores, no lo debes de dudar Ya no cargues con la culpa del pasado, no se ha sido perdonado, recibe tu libertad Yo no pienso como todo el mundo piensa, yo no miro tu apariencia, puedo ver dentro de ti Ya no dudes nunca pierdas la espera, puede serle la confianza que yo siempre estaré aquí El humo, el polvo, el líquido en mis venas, pastillas que hacen que mi vida valga la pena Sin darme cuenta me amaba una condena, tratando de llenar mi vacío y nunca se llena Soy codependiente de estupefacientes, drogadicto y vicioso, como dice la gente Pero si existe algún doctor que pueda sanarme, dame la dirección en vez de señalarme Yo he pintado mi cabello de muchos colores, he cubierto con tatuaje mis complejos interiores Ya perfore mi cuerpo y la he adornado con metal, me miro en el espejo y ya no me siento tan mal Lo que hay dentro de mi, yo quisiera cambiarlo, pero lo que hay por fuera, como puedo borrarlo Si hay algún lugar donde míralo de adentro, te ruego que me digas donde es, pues no lo encuentro Conmigo ya no temas, ya no llores, pues llenen días mejores, no lo debes de dudar Ya no caigues con la culpa del pasado, pues has sido perdonado, recibe tu libertad Yo no pienso como todo el mundo piensa, yo no miro tu apariencia, puedo ver dentro de ti Estás escuchando las mejores mezclas con D-Play-Lex Aquí Dios nos ha llamado Hablando claro estoy, consciente en lo que digo, voy y pacto a las naciones a través del canto Baby Nori, Nori, sube Entro en charima y comienzo cantando, el espíritu bajando Y más tarde sube el volumen, porque voy, voy, voy Y más no hay sube el volumen, porque voy, voy Sigo ministrando el espíritu trabajando, al corazón llegando One F y dale sube el volumen, porque voy, voy, voy Y más no hay sube el volumen, porque voy, voy, voy No sé qué hacer sin mi Dios Mejor no suba tarima No cantaré de emoción Son temas que vienen de Dios Es el que viene a la rima, siempre conmigo en tarima Es mi inspiración y todo es mi amparo Voy a impactar las naciones a través del canto No sé qué es tan tiba, fuera el quebranto No me mire con cara de espanto Es que Dios sobre mí descendió su manto Si el enemigo tienta rápidamente efesivo Aunque me quiera sacar del juego, sigo activo Se rompe la cadena, aterrizó mi trito vivo ¡Tú! Lo respiro, ¡tú me lo vivo! Yo estoy en tarima y comienzo cantando El espíritu bajando Y más tarde súbeme el volumen, porque voy, voy, voy Y más no hay sube el volumen, porque voy, voy, voy Sigo ministrando el espíritu, trabajando Al corazón llegando, One F y dale sube el volumen, porque voy, voy, voy Y más no hay sube el volumen, porque voy, voy, voy No sé qué hacer sin mi Dios Mejor yo tuvo a tarima No cantaré de emoción Son temas que vienen de Dios Es el que me da la rima, siempre contigo en tarima Es mi inspiración y todo es mi amparo Y lo más importante, tengo una relación verdadera Y he llegado sin promotores, dinero ni disquera Y he llegado porque he puesto mi confianza en él Ahora entiende porque mi primer disco fue solo por él Hablando claro estoy, consciente en lo que digo Ponchando la tarima y rematando al enemigo Así mismo lo recibo para contarte la historia La historia, que te grito siempre sea la gloria En gran tarima y comienzo cantando El espíritu bajando Y más tarde súbeme el volumen, porque voy, voy, voy Y más no hay sube el volumen, porque voy, voy, voy Sigo ministrando el espíritu, trabajando al corazón Llegando a nefri, dale, sube el volumen, porque voy, voy, voy Y más no hay sube el volumen, porque voy, voy, voy No sé qué hacer sin mi Dios Mejor no subo a esta tarima No cantaré de emoción Son temas que vienen de Dios Y cuando me recuerdo Y pienso que queda la rima Siempre conmigo en tarima Es inspiración y todo es mi amparo Toda gloria y honra siempre sea para mi rey Sintiembre Mi Dios Tu llave Baby Nori Nori Amor eterno coming soon Ráligo Toda gloria siempre sea para Dios Y toda gloria siempre sea para el rey Y un tiempo reconocido A quien nos haya amado Hablando claro estoy Conciente, me digo, loco, loco Y falta las naciones a través del canto Con el riso, papá Ahora tú vas a saber el misterio Con los queridos Que ellos se arrepienten Que solo tú no se sientan en ese lichero Se puso pa' el barrio Tranquilo, papi, canto, con el mandatario Mucho flow pa' evitar los comentarios Es porque yo tengo amiguitos Voy a ca, le va, ca Papito, te digo Vamos en serio Ahora tú vas a saber el misterio Que solo Dios es el dueño del imperio De serio Que a mí no me faltan Que a mí no me faltan Yo quiero que me escuches, loco Que poco a poco La gallina va atiendando el gusto Yo sé que hay en el luche Aunque tú sientas que le hago el palo Que se luche Que no, que no le metan con flow Que campeo a la de y no le metan en bow Con beno Y todo el mundo le es yo Yo solamente canto y Dios se roba el show El mano por favor le explica a mí que no entiende Que no comprende Porque se sorprende Que cuando pedico Ellos se arrepienten Y cuando yo canto La suya Yo les digo pa' el barrio Tranquilo pa' picando con el mulatario Mucho flow pa' evitar los comentarios Porque yo tengo amiguitos Y yo ya A, a, a Y cuando te equivocamos En serio Ahora tú vas a saber del misterio Que solo Dios es el dueño del imperio En serio Que a mí no me faltan Que a mí no me faltan Con permiso papá Que llegó el que no se quita Que la presión rápidamente se le explica Que yo voy a entrar Eso a mí no me complica Ellos lo hacen me frustrar Y se mortifican Es que bien sabes Que no puede con el tú Lo tengo trasluchado Y desvelando como un bujo Que la presión Junto al poeta Tirando las palabras En tu corazón penetra Que yo voy atrás Estás equivocado Voy adelante con el marranquiao Así que dale, dale Toma, vamos adelante Vamos allá con estilo elegante Dale, vamos allá Que a mi grito le gusta Y dale, vamos allá Que el diablo se me frustra Esto es pa'l barrio Tranquilo capitano Con el mulatario Mucho flow Pa' vida Documentario Que por qué yo tengo A mi grito Voy a apartarlo Y todo lo que no Vamos en serio Ahora tú vas a saber del misterio Que solo Dios Es el dueño del imperio Es serio A mi no me faltan A mi no me faltan A mi no me faltan Estás equivocado A mi no me faltan 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 Muchos se siguen uniendo El mensaje En los clavos La cruz Y la corona Te afina Hay oportunidad Hasta pa' la vecina Hecho el sacrificio De Jesús Tú estabas incluido Me invito A formar Parter de este Reino Unido Muchos se siguen uniendo El mensaje Empaciendo La palabra Predicando Y en las calles Jesucristo Proclamando Muchos se siguen uniendo El mensaje Empaciendo La palabra Predicando Y en las calles Jesucristo Proclamando Espíritu Santo Nos protegerá Venimos con unción Ready pa' guerrilla En busca de las almas Todos vamos allá En la unión Está la fuerza Vamos corazones A alcanzar Tú no te Sé uno de los escogidos Porque lo que Jesús dijo Ya está prometido Teniendo en cuenta Que por tener el objetivo Tendremos ambición Y cuidado al peligro Y digo esto Pa' que tu acciones En base a la Biblia No a tu emoción Entiende Y no dejes Que nadie tome tu corona Y el Espíritu de Dios Nos respalda Y nos guía En la zona Como al profeta Elías Llamando al ejército De afili Si criado No veía Confía En el vientre del poder Jesucristo Es un hombre De la fuerza Pa' vencer Desde que yo tengo a Cristo Mucha gente anda velándome Mis enemigos persiguiendo Andan buscándome Sigo tranquilo Porque Dios está cuidándome Y me dicen Leo pa' déjame eso Desde que yo tengo a Cristo Mucha gente anda velándome Mis enemigos persiguiendo Andan buscándome Sigo tranquilo Porque Dios está cuidándome Y me dicen Leo pa' déjame eso Y pa' mis enemigos Un abrazo Lo que me hace la guerra Dos abrazos Son dos los envidiosos Tres abrazos Son dos Cuatro abrazos Sí, cinco agrandados Y pa' mis enemigos Un abrazo Lo que me hace la guerra Dos abrazos Son dos los envidiosos Tres abrazos Son dos Cuatro abrazos Sí, cinco agrandados Hermano por favor Y ya no critique tanto Que ya no aguanto Déjase llanto Y levántate Ubícate Enfócate Y no critique más Hermano por favor Y ya no critique tanto Que ya no aguanto Déjase llanto Y levántate Emotívate Ya enfócate Ubícate En mi hermano Y no critique más Tranqui Tranqui Tranquilito Relax Si mi grito va de frente Yo no tengo hasta la paz Y yo ando ready Porque en el combo Si está ready Y el mensaje de Cristo Va a llegar Desde el Blackberry Y deje 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 Voy con él Y no hay miedo No hay miedo No hay miedo Caliendo por el fuego Porque es lo que él prometió Y él lo cumplirá Que si tengo Si todo dura Ninguno me tocará Aunque me tiren bomba Hey Aunque me tiren bomba En el trabajo Aunque me tiren bomba Mis enemigos Que no se aconda Cuando grito retonda Aunque me tiren bomba En la iglesia Aunque me tiren bomba En el estudio Aunque me tiren bomba Mis enemigos Que no se aconda Cuando grito retonda Desde que yo Cuando Cristo Mucha gente anda velándome Mis enemigos Presiden Anda buscándome Si yo tranquilo Porque Dios Está cuidándome Desde que yo Tengo el piso Desde que yo Tengo el piso Desde que yo Tengo el piso Mucha gente Anda velándome Mis enemigos Presiden Anda buscándome Sigo tranquilo Porque Dios Está cuidándome Y me dicen Le digo Pa Déjame Me tiren bomba Hey Aunque me tiren bomba En el trabajo Aunque me tiren bomba Mis enemigos Que no se aconda Cuando grito retonda Aunque me tiren bomba En la iglesia Aunque me tiren bomba En el estudio Aunque me tiren bomba Mis enemigos Que no se aconda Cuando grito retonda Y pa' mis enemigos Un abrazo Lo que me hace en la guerra Dos abrazos Todos los envidiosos Tres abrazos Tres abrazos Y cinco agrandados Espera papi Yo te voy a ser bien franco Yo antes al puño No estaba fácil Pero desde que tengo a grito Ahora funciono con los principios del reino Que me aseguran a mí Que Dios se encargará de cada uno Hay un llamador en el que en el que en mi Que no eres normal Es un llamado de impactar al mundo De forma inusual Hay un llamado de error De humor es normal Es un llamado de impactar al mundo De forma inusual Este es Rimi DJ de Nuevo Milenio Eso es para la incrédula iglesia Y a todo aquel que no comprende la estrategia Aquí te damos palabra, adoración urbana Nuestra forma de evangelizar Eso es para la incrédula iglesia Y a todo aquel que no comprende la estrategia Aquí te damos palabra, adoración urbana Nuestra forma de evangelizar Yo tengo que comprenda mi punto de vista Pero en esto tengo que ser realista Tenemos un llamado Por las que nos critiquen con pesitas Y aprendimos hasta vuelo y vamos rumbo a la conquista Vamos a predicarle el evangelio a los gentiles Seguimos viendo las almas competirse y servirle Vamos viendo la expansión de este género Justicia proclamando libertad Llevando buenas noticias Cuando algunos contaminan el género Seguimos dando frutos Alentándolo a los incrédulos Viviendo la palabra Llevando las marcas del evangelio Recorriendo las naciones por la gracia del hermano Estamos llevando palabras de vida a toda la gente Para que sepa que esto es diferente No se confunda que esto es evidente Yo no canto pa' cantar Pero pa' los impotentes Lo mío es iglesia, también alabanza Para que sepa que Jesús es mi esperanza Por eso de la barra en mi alma no se cansa No te protesto y déjate de ganza Adoración urbana por la calle se hablechea Palambra del Dios lo que mi boca más cae Entrayendo unción para que el pecado cierre Creí la opresión directo para PPR Vamos matriculando, generación llamando Grito se reporta, la cabeza de mando Andy, don Richard, recluta que reporta Esto no se vende y Puerto Rico exporta Media, artículos, discípulos, lectores Paracleto, paciencia, navines, no se ajores Diradores de palabras como hermanos disimulos Semilleros hasta en breve Angelita, patriculo Esto no es un con mi vete No es un con mi quédate Relax, acomódate Ven, cospédate Como reclutadores del señor de señores Pisamos y marcamos los sonificadores Hay un llamado que ha de mí Que no es normal Es un llamado Matar al mundo De forma inusual Hay un llamado que ha de mí Que no es normal Es un llamado Matar al mundo De forma inusual Entiendo lo que hago Para mucho no es música Porque canto con beat Y no canto con agústica Lo palme me censura Por el ritmo y no la letra Pero esto es más profundo Que hablar de una mesa Que no venga normal Para Dios es normal Que usemos este medio De una forma especial El llamado que tenemos Es el evangelizar Y impartiendo la palabra Y se pueda salvar Esa vida que se encuentra Están perdidas en el barrio Borracho, rogadicto Y el que tiene guille de su cara Eso fue escogido Buscando las urbanas Impartiendo la verdad Y las personas Es un frío Buenas herramientas Busca su presencia Estás capacitado Y el miedo te frena No te sientas mal Eso rechaza ya Bienvenido al caminar Ministerial El enemigo lo sabe El enemigo lo sabe Somos árbales Dale sus planes Maga bro Vamos a frustrarle No te desanimes Cuando venga el ataque Porque sabes que Dios Va a usarte A lo grande Dale el cara No vamos Demuestra tu fe Recuerda que naciste Para vencer No permita que Venga tu misión Entorpecer Hay muchas alpas Que ganar Y poco tiempo Que perder Salir de la rodilla Va a estallar En la monotonía Llegando con más Y yo volví a la botiza Adorar otro nivel Muchachos Vámonos a hacerlo Alcanzamos multitudes A través del movilidad Por más guerreros Que marcan la hito Y él llevando a Jesucristo De goy en goy Así que vamos No se hace pa' la baza De morir Ya que lo mejor El tiempo se está Corre Nada se compara Con estar en tu presencia Todos te adoramos Y entregamos la excelencia Fue de quien murió En la cruz por mí Yo mi vida entrego Yo a ti Mi vida entrego Y es que el diablo Saludiendo Cuando escucha el tembo Y es que los hijos de Cristo Le adoran con rey y yo Arrojando al cumbentero Con unción y con unión Yo levanto una nueva generación Papá Hay un llamado Que de mí Que no es normal Es un llamado Y matar al mundo De forma inusual Hay un llamado Que de mí Que no es normal Es un llamado Y matar al mundo De forma inusual Cuando Dios hace un llamado Dios respalda Por eso da igual Quien te de la espalda Que se ponga Quien se pique Quien critique Siempre y cuando tu casa Sea Dios quien le edifique Esto es a tiempo Y afuera de tiempo Abrimos la boca Y soltamos la palabra En todo momento En el templo En el barrio Cacerío En el estadio En las redes sociales Televisión Y en la radio Acaso su palabra En su llamado Ejecuta No pierdas enfoque Tampoco pierdas la ruta Aviva la pasión Y sal de ese cementerio Dejarla llorar Esta es la música De tu DJ DJ de Nuevo Milenio